Hola a todos, bienvenidos al canal de PaintAcademy. Antes de todo quiero mandarle un saludo a Joel Leyva, suscriptor del canal. Gracias por estar apoyando y por seguir todos los vídeos. Y aquí está el vídeo de Kaneki, tal y como pediste. Un saludo y espero que os molen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!